Hola amigos, un nuevo video para ustedes, habla la bruja Zafiro y en esta oportunidad les voy a dejar la oración al ánima sola para recuperar lo ausente o lo perdido. Y la oración dice así. Oye mortal el lamento de un alma aprisionada, sola triste, abandonada en este oscuro aposento. Ánima mía, ánima de paz y de guerra, ánima de mar y de tierra. Deseo que todo lo que tenga ausente o perdido se me entregue o aparezca. En este momento decimos lo que queremos recuperar con mucha fe, con mucha fuerza, con mucha concentración de lo que estamos haciendo. Y seguimos. Oh ánima, la más sola y desamparada del purgatorio, yo te acompaño en tu dolor, compadeciéndote al verte gemir y padecer, en el abandono de esta dura y estrecha cárcel y deseo aliviarte tu aflicción. Ofrendaros todas aquellas obras meritorias que he pasado, paso y he de pasar en esta vida, para que pagues tus culpas a Dios y alcances su gracia. Esperando, me hagas el gran beneficio de pedirle que dé a mi entendimiento la luz necesaria, para que yo cumpla su santa ley, amándole sobre todas las cosas como a mi único y sumo bien. A mi prójimo como a mí mismo, pues así mereceré de su divina majestad y misericordia infinita, mi salvación. Amén. Se persigna, se rezan cinco Padre Nuestro, cinco Aves Marías y cinco Glorias. Se debe hacer la oración, los rezos durante cinco días diarios. El último día se enciende una vela roja hasta que se consuma por completo. Nos vemos hasta el siguiente. Saludos y bendiciones para todos.